señalan al gobierno petro de lavarse las manos ante la crisis de la salud del magisterio asuma su responsabilidad congresistas y demás figuras políticas reaccionaron a las declaraciones del ministro de salud quien responsabilizó a la pib previsora por el caos en la atención en comisión sexta del senado en medio de un debate de control político sobre la implementación del sistema de salud del magisterio villermo alfonso jaramillo ministro de salud culpó a pib previsora por el caos que se vive en la atención de los maestros el jefe en la cartera aseguró que la entidad tiene oídos sordos y que se está contratando con quienes anteriormente prestaban el servicio de manera que la arquitectura que presentó el gobierno no se está respetando se tiene que hacer lo que los maestros digan no lo que se le ocurra al doctor mauricio marín por muy prestigioso o por muy respaldado políticamente que crea estar porque aquí el único que manda es el presidente de la república y esto no puede seguir así indicó jaramillo en el debate jennifer pedraza representante a la cámara aseguró que el ministro está lavándose las manos con la crisis de la salud de los maestros a mí no me venga a decir guillermo alfonso jaramillo que se acaba de enterar de quién era john mauricio marín todos lo sabían la cuota que gustavo petro le dio al partido de la u y al conservador para dirigir la pib previsora consciente de que incluso estaba denunciado por corrupción este gobierno su ministerio propuso un modelo de salud que le entregó en bandeja de plata la salud de los profes para que contratar a dedo sin licitación usted gustavo petro es el responsable manifestó la representante en su cuenta x alejandro gaviria ex ministro de salud en el gobierno del expresidente juan manuel santos asegura que el gobierno es su propia oposición con referencia a los ataques de jaramillo al presidente de la u previsora el gobierno es su propia oposición habría que anotar que los problemas comenzaron con el mal diseño de la política con un sistema mal concebido basado en diagnósticos equivocados e ideas fracasadas indicó en otra publicación el ex ministro de académicos aseguró que no saben ni entienden que están haciendo la salud de los maestros está en manos de un gobierno descoordinado y disfuncional y así pretenden cambiar todo el sistema un exabrito opinó en sus redes sociales catering juvinado representante de la cámara por alianza verde estalló en su cuenta x por las declaraciones del ministro calificándolo de descaro ahora resulta que la culpa de la crisis en el nuevo modelo de salud de los maestros es por un plan de sabotaje de fidu previsora cuyo presidente nombró el mismo gobierno petro como cuota del partido de la u a este gobierno una plata descaro le queda pequeña cara dudas comentó juvinado y en otro trino agregó hacen todas las patadas y luego salen a repartir culpas a terceros linca es culpa de ellos pero la ciudadanía tiene claro que sí lo es se les advirtió de todas las maneras que prepararán una transición y usted guillermo alfonso jaramillo no lo hizo asuma su responsabilidad sentenció la congresista mientras el gobierno se escuda en uno de sus funcionarios los maestros y sus familias siguen accediendo a servicios de salud deficientes aparentemente a raíz del mal funcionamiento del software contratado por la fidu previsora